¡Gracias por continuar con Reencuentro El Salvador! Pocos lugares hay en El Salvador que sean fiel testimonio de su nombre. Pero si de alegría se trata, visitaremos un lugar que es catalogado como uno de los sitios más bellos de este, su terruño querido. Reencuentro con el Turismo Esta aseveración, que no se hace sin fundamento, parte del hecho de que Alegría, en el departamento de Usulután, es nuevamente el ganador de uno de los eventos más importantes en la categoría de turismo a nivel nacional, Pueblos Vivos, un evento organizado por el Ministerio de Turismo y Corsatur, que ha permitido a la ciudad convertirse en una verdadera alegría visual, llena de actividades. Alegría es un pintoresco pueblo, que mucha gente ha comenzado a conocer por los atractivos turísticos de este lugar, el cual está ubicado en Usulután, a los pies de la Sierra Tecapa. Uno de los grandes atractivos de este lindo municipio es la limpieza de sus calles, el ornato de su parque principal, Pero también es la Laguna de Alegría, una potencia turística nacional que brinda un agua medicinal por su alto contenido sulfúrico. Alegría está erigida sobre la Sierra Tecapa, que en antaño fue el volcán Tecapa. La laguna se formó luego de la erupción de dicho volcán. Esta laguna en verano aumenta el caudal de sus aguas, y el espectáculo visual es impresionante, porque el verde turquesa se intensifica. Para llegar a la laguna deben recorrerse calles rodeadas de diversa vegetación, plantas ornamentales, frutales y cafetales. Otros atractivos turísticos son la Sierra Tecapa, donde puede realizarse caminatas guiadas o senderismo. Alegría es un pueblo que también cuenta con una exquisita variedad de gastronomía, desde la más típica hasta la más sofisticada y con un sabor muy gourmet. Bueno, en primer lugar, la ciudad de Alegría se caracteriza por muchos platos típicos, especialmente tenemos el tamal de gallina, tenemos el tamal de elote, el atol de elote, las pupusas, nuégados, enchiladas, pastelitos, alfajores, que es nuestro dulce típico, y de ahí tenemos toda la variedad de dulces típicos 100% salvadoreños. Queridos amigos, los invito a que visiten la ciudad de Alegría. Soy Margarita Marroquín, los espero con buena sonrisa en el restaurante Mi Pueblito.